Álvaro de la Cruz He cumplido un sueño que me desinhibe Voy volando alto hacia el mar Caribe Entre tanta gente como un polizonte Veo en mi reflejo nuevos horizontes Ese olor a vida que carga energías Su gente, su magia, su gastronomía El don que en el alma llevan desde niños Se ofrece en su hogar, su amor, su cariño Sus calles cargadas de vida infinita Olor a melao en cada rincón Perderme en La Habana esa sensación Que solo si la vives tiene explicación Pasear por el puerto, la brisa del mar Esos pescadores sabios de verdad Manos aguetadas de tanto trabajar Viviendo a diario esa realidad Al son de compay me muevo en sus calles Esta isla bella y sus mil detalles Hoy dejo de lado el rap mi pasión Para bailar salsa, ritmo de tambor De La Habana a Santiago viviendo experiencia Santa Clara y las dunas cargadas de esencia Guantánamo y Holguín, un sueño sin fin Vi tus ojos en matanzas y allí me perdí Cogeo pipa ya y se me perdió Esperate un momentico que aquí estoy yo Estate quieto mi bro, Estate quieto mi bro Tomemos tranquilo cozándolo todo Está en la bodega haciendo lo mandao Cogeo la huehuay me llevo pa' otro lado Tú estás toquimbao, tú estás toquimbao Armando berriche de un lado pa' otro lado Yo fui pa' allá y se me perdió Espérate un momentico que aquí es tú y yo Estate quieto mi bro, estate quieto mi bro Tomemos tranquilo gozándolo todo Está en la bodega haciendo lo mandao Sucío el agua guay me llevo pa' otro lado Tú estás toquimbao, tú estás toquimbao Armando berriche de un lado pa' otro lado Hijo de energías que se hace constante Al ver que la vida aunque dura es radiante Aprendo de ellos y de esta cultura Al ver que sus sonrisas son siempre tan puras Puras como tú, puras como yo Libres del pecado que nos eligió Puras como tú, puras como yo Pa' afuera los miedos, pa' arriba el valor La historia dura, cargada de tragedias Al grito de Che Guevara levantaba sus armas Memoria de aquellos que ahora no están Y en memoria de los que sí ven a sus almas Quiero volar alto, no perder detalles Desapercibido como un clandestino Observando distante la oscuridad Secretos difíciles de descifrar Olvido el tango y canto un bolero Quizás a que encuentre mi amor verdadero Perdido en la playa de aquel varadero Diciéndole a mi Cuba, te quiero, te quiero Yo fui pa' allá y se me perdió Pero hace un momentico que aquí estoy yo Tate quieto mi bro, tate quieto mi bro Tomemos tranquilo gozándolo todo Está en la bodega haciéndolo mandao Tú estás toquimbao, tú estás toquimbao Armando berriche de un lado pa' otro lado Yo fui pa' allá y se me perdió Pero hace un momentico que aquí estoy yo Tate quieto mi bro, tate quieto mi bro Tomemos tranquilo gozándolo todo Está en la bodega haciéndolo mandao Cogió la guagua y me llevo pa' otro lado Tú estás toquimbao, tú estás toquimbao Armando berriche de un lado pa' otro lado Aquel brujo negro con su santería Me dijo el secreto a dónde llegaría Lucha por tus sueños que no es tontería Serás escuchao' de noche y de día Si tu sacrificio ha sido bien hecho Obtendrás el fruto que has cosechado Alvaro mi bro levanta la cabeza Ahora es el momento de ver la recompensa Viendo la vida desde los cuatro vientos Ya he perdonado mis remordimientos Me pierdo en mí mismo en este paraíso Pero todo todito con gran sacrificio Esta isla bella, esta isla bella Y sus mil detalles Que nadie los calle ¡Cállate!